Si nos vamos directo con José Romero Silva, porque habíamos hablado de la situación del frío y también de poner en escena a la población más vulnerable. Ayer José visitabas el albergue provincial, pero ahora estamos en el refugio municipal y ¿cómo funciona este refugio? ¿Cómo funciona? Se lo vamos a preguntar a la directora de familia, Verónica Roquio, porque efectivamente hay un refugio de la municipalidad que está funcionando ya desde hace varias semanas, dándole albergue a las personas en situación de calle. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Caro? Mira, el refugio viene funcionando hace varios meses, lo que pasa que antes tenía otra finalidad que era para albergar a mujeres víctimas de violencia de género. Por orden de nuestra intendenta, hemos abarcado lo que es la situación de calle separando a lo que es la problemática de la violencia de género a partir de que hemos trazado un plan integral que se llamó el Plan Proteger. El Plan Proteger estuvo dividido en tres etapas y comenzó hace ya varios meses, hace dos meses aproximadamente, donde tratamos de hacer un relevamiento, un pseudo-relevamiento, por decirlo de alguna forma, de las personas que están en situación de calle. Porque es muy difícil contabilizar a las personas que sufren esta problemática teniendo en cuenta que la recorren un montón de vertientes, ya sea por el clima, sea por si es época estival, sea por si es época de fiestas, también van rotando de lugares, no siempre están apostados en los mismos lugares. ¿Cuántas plazas tienen ustedes en este refugio? Actualmente funcionando tenemos 25 plazas, 25 camas con colchas, entregamos también un kit de higiene cada vez que viene una persona a solicitar el refugio, con desayuno y un plato caliente. ¿Un plato caliente es por la noche? Es por la noche, sí, porque el albergue funciona solamente de forma nocturna, de 10 de la noche a 10 de la mañana. Y estamos instalados, claro, para que tengas una idea, detrás de lo que era el autódromo, si se quiere, estas son las habitaciones. Lo que sucede es que las personas que vienen acá entran por la noche y a qué hora se retiran. A las 10 de la mañana toman el desayuno en una de las habitaciones que funciona como comedor y recién a las 10 de la mañana se están retirando. Con lo cual, Caro, en este momento están las personas, muchas de ellas todavía en sus habitaciones. Sí, no se retiró ninguna, están por ahí capaz que se vea saliendo porque el baño está desde la otra ala del predio. Te está escuchando, Verónica. Muchísimas gracias, José. Verónica, Caro, te saluda. Con respecto a la situación y esto de lo difícil que es... ¿Cómo estás? Soy Agustina. Ah, Agustina, perdón. No sé por qué le dije, Vero, es Agustina. Agustina, perdón. La te bauticé, ¿viste? Y yo te sigo, ¿viste, José? De la comunicación. De refugio soy Verónica. No, Agustina, disculpá. Ah, con respecto a esto que decías vos, contabilizarlos es muy difícil, pero qué oportunidad una vez que los reciben de poder hacer un seguimiento, porque me imagino que se encuentran con gente que tiene problemáticas en el consumo de sustancias, gente que necesita quizás atención específica de salud. Digo, ustedes pueden aprovechar eso para derivar, ¿no? Claro, de eso se trata lo que nos encomendó nuestra intendente respecto al proteger. La primera etapa del proteger fue un relevamiento. En ese relevamiento, los compañeros municipales salían todas las noches con un formulario que era bastante simple, un formulario con preguntas que estaban, las respuestas encasilladas, en las que se les preguntaba qué tipo de problemática tenían, palabras más, palabras menos, respecto a si tenían DNI, respecto a cómo fueron a parar a la calle, teniendo en cuenta que la calle no es un lugar para vivir, si fueron echados de sus casas, si sus casas fueron rematadas. Bueno, toda la problemática que atraviesa también el consumo problemático, la violencia de género. Nosotros tenemos los datos de eso, justamente la semana pasada terminamos de analizarlos todos, que era la segunda etapa del proteger, analizar todos estos datos, de los cuales tenemos algún tipo de estadística, pero nosotros hemos llegado a contabilizar 60 personas, pero esto hay que tener en cuenta de que no todas las personas nos quieren dar sus datos. Porque por muchas causales, la mayoría que es la que ponen en el formulario es por haber tenido algún problema con la fuerza pública. Entonces, por ahí nos ven a acercarnos con pechera de la Muni, con la camioneta de la Muni, y no quieren darnos sus datos. Agustina, y de estas 60 personas, ¿qué estadísticas nos podés dar? ¿O qué dato o qué detalle te resultó como alarmante o saliente? ¿Hay un consumo de sustancias altas? ¿Hay adicciones? ¿Qué encontraste en esas estadísticas? Respecto al consumo problemático, es también un dato muy sensible de analizar, porque tengamos en cuenta que no todas las personas nos dicen la verdad, teniendo en cuenta que el refugio solamente recibe a personas que no se encuentran en estos momentos con consumo problemático. Y respecto a las estadísticas, te podría decir que el 53,8% corresponden a varones de mediana edad, entre los 20 y los 70 años, hay mucho adulto mayor, el resto son mujeres, no hemos relevado niños, eso no significa que no los hay, sino que no están en nuestro registro por no habernos brindado los datos de esos niños que se encontraban en la calle. La mayoría de los niños que están no están solos, están con su familia, hay familias completas, hay familias enteras, apostadas en los sitios públicos. También es una realidad que casi el 63, 64% se encuentran apostados en lugares que son alrededor de las cuatro avenidas. Después otro dato, bueno, es la identidad, es el derecho a la identidad. Muchas personas no poseen DNI, y no es que no lo hayan tramitado o que se lo haya perdido, que es la mayoría de la gente que no tiene el DNI en ese momento, sino que muchas personas no han gestionado nunca su DNI. Y esto tiene que ver también con un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad, y que sin el derecho a la identidad, sin un DNI, esa persona no existe para el Estado. Y cuando no existe, le es imposible acceder a otro tipo de prestaciones, como la salud pública, como alguna asignación social. Ese a mí ha sido el dato más alarmante que me llamó la atención. Pero también hay otra, hay una parte más linda del formulario, que es una de las preguntas que más me gustaba a mí, que era cómo haría esa persona para revertir la situación en la que estaba, teniendo en cuenta que una persona está por una multiplicidad de causales en la calle. Y la respuesta más recurrente en los formularios es, contrario a lo que yo creía que era por ahí acceder a una vivienda para poder salir de la calle, la respuesta más recurrente era aprender un oficio. Aprender un oficio para poder salir a trabajar y poder pagarse sus propias casas, no su propio techo. Qué bueno. Ojalá esto sirva también para articular con eso, y que se genere una bolsa de trabajo entre la gente que lo necesita. Sí, totalmente. Eso es, bueno, el pedido más importante que nos hizo nuestra intendenta, que es de estos datos, porque nosotros al tener los datos caros podemos gestionar lo más importante, que son las políticas públicas. Esas políticas públicas que van a ayudar a terminar con la problemática, o por lo menos paliarla un poco, porque el refugio que tenemos sí es una forma de atravesar el frío, pero no nos olvidemos que la problemática de la situación de calle no es solo un techo. El refugio sirve para paliar la situación, no es el objetivo del proteger, ni tampoco es el objetivo de nuestra intendenta. Nuestra intendenta nos pidió fundamentalmente la diagramación de las políticas públicas que nos permitan mejorar un poco en lo que del municipio depende de la calidad de vida de las personas. Agustina, muchísimas gracias por estos minutos con Vivo AM. Nos quedamos con eso, gente que necesita su documento para acceder a derechos básicos, porque es invisible para el Estado. No queremos que sean invisibles. Hay que ponerlos sobre la mesa, hay que ponerlos en el centro de la escena y trabajar por ellos también. Gracias, José, por este contacto. Nos vemos mañana tempranito. Gracias.